Año, vos apurate, Cerote. No es mi mota. Puta, entonces ¿para qué me llamas si no compartís, Cerote? Puta. O yo creo que viene alguien, vos. Puta. Ah, la puta. Es un niño, Cerote. Pero a ver, pues ¿y el porro? ¿Dónde está el porro, Cerote? A la verga, Cerote, ¿dónde está el porro, hombre? ¿Me lo trae? ¿Por qué hiciste eso, Cerote? ¡Qué idiota, Cerote! Puta, si es un niño, Cerote. Ay, yo no sabía que era un niño, ¿verdad? A ver, qué estúpido sos, Cerote. La verga, Cerote, ¿te vas a bloquear sin fumar, Cerote? A la gran puta con vos. ¿Quieres jugar cartas? ¿Quieres jugar cartas? No. No voy a la verga, Cerote. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No voy a la verga, Cerote. No voy a la verga, Cerote. No voy a la verga, Cerote.